Música Estamos ante un encuentro de danzas latinoamericanas para una pedagogía del compartir que viene un poco a propuesta de relaciones internacionales con la visita del Centro Humanista Mexicano que tiene carreras de educación. Compartir nuestra cultura, abrir el panorama de todos y cada uno de nuestros alumnos y que ellos vean la importancia que tiene Argentina para nosotros. Entonces lo que hicimos desde el programa de cultura fue comprender que en el marco de carreras que trabajan con el arte, el cuerpo, la mirada y las formas de narrar, este encuentro de danza donde invitamos también a la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel. Y para nosotros es muy importante estar acá porque implica abrir un poco el espacio académico que nosotros tenemos allá en la Escuela de Arte a la universidad que es tan importante para la integración. Este tipo de intercambios le da mucho valor a lo que es el intercambio cultural y articular entre una universidad con un profesorado. Increíble ver que ustedes rescaten una fábrica para hacer una universidad pública. El que comparten el conocimiento a cambio de nada, yo creo que es algo que el ser humano debería de hacer. Luego ver un encuentro más institucional para poder pensar algunas actividades en conjunto en clave de investigación, docencia y desarrollo.